Tengo miedo a despertar y que ya no estés conmigo Miedo que después solo me veas como amigo Tengo miedo a que ya no estés aquí Y a que algún día no uses ese anillo que te di Que tus labios ya no sean sinceros Y que de tu corazón ya no salga ningún te amo Que me de cuenta que tan solo fue un sueño De tan solo pensarlo, yo tengo miedo Sé que vine al mundo sin ti Pero te has vuelto una persona esencial para mí Y un futuro sin ti no lo miro Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo De tu corazón yo me he vuelto preso Tengo miedo a que algún día yo pueda perder tus besos Yo soy sincero, te digo lo que siento De que algún día pase esto Yo tengo miedo Miedo a no tener tu mirada Miedo a estar sin ti, pues sin ti yo no soy nada A que algún día se separen nuestros corazones A que ya no quieras escuchar más estas canciones Yo tengo miedo de pensar así Tengo miedo que me digas que quieres estar sin mí Tengo miedo a ya no poder verte Miedo a que yo pueda perderte Ey, yo, es Francisco bebé Amor, tengo miedo Miedo de que tú ya no estés